Hoy martes 11 de diciembre, el Evangelio según San Mateo nos muestra a Jesús preguntando, ¿qué les parece si un hombre tiene 100 ovejas y se le pierde una? ¿Acaso no deja las 99 en los montes y va a buscar a la que se le perdió? ¿Y si llega a encontrarla les aseguro que se alegrará más por ella que por las 99 que no se le perdieron? De igual modo, el Padre Celestial no quiere que se pierda uno solo de estos pequeños. ¿Qué palabras de amor tan grandes por parte de Jesús? Y cuando veo estas palabras y lo que significa ser un buen pastor, lo que significa el dar la vida por las ovejas, veo de inmediato la labor que hacen nuestros sacerdotes, la labor tan importante en ese sacerdocio que además del real que todos recibimos en el bautismo, es el sacerdocio ministerial. Y con el Señor debemos repetir, envía Señor obreros a tu mies, que rescaten a las ovejas perdidas. La iglesia es el cuerpo místico de Cristo y no debe ser considerado como una realidad solamente espiritual, es un organismo visible en sus miembros que son los fieles reunidos bajo la guía de los pastores, pues así como nuestro cuerpo en su unidad posee muchos miembros y no desempeñan todos los miembros la misma función. Así en la iglesia hay miembros diversos que tienen funciones diversas, hay fieles y hay pastores para apacentar al pueblo de Dios y acrecentarlo siempre. Cristo instituyó en la iglesia diversos ministerios ordenados al bien de todo el cuerpo, pues los ministros que poseen la sacra potestad están al servicio de sus hermanos a fin de que todos alcancen la salvación. Todos los poderes que Cristo ha dado a su iglesia los ha confiado al sacerdocio, a cuyo frente están los obispos y el papa. A ellos se dirigen estas trascendentales palabras. Como el Padre me envió, también yo os envío. Quien a vosotros oye, a mí me oye. Quien a vosotros desprecia, a mí me desprecia. Toda la dignidad y la potestad del sacerdote se funda en esta investidura de parte de Cristo. Han de ser conscientes de ello los elegidos del Señor. No solamente los sacerdotes, sino también nosotros como laicos que estamos en la iglesia. De esta forma, vivir la altura de nuestra vocación, pues estamos obligados y de manera especial los sacerdotes para alcanzar esa perfección, ya que por la recepción del sacramento del orden, se convierten en instrumentos vivos de Cristo. Sacerdote eterno para proseguir en el tiempo su obra admirable. Los fieles han de ser conscientes de ello para ver y venerar en los sacerdotes a Cristo mismo. Somos pues embajadores de Cristo como si Dios exhortara por medio de nosotros, escribe San Pablo, precisando el sentido exacto de la potestad y dignidad sacerdotales. Y Santa Catalina de Siena enseña a no querer considerar en los sacerdotes otra cosa que su cualidad de ministros de la sangre del humilde e inmaculado Cordero, sin poner los ojos en los defectos que en ellos se pueden encontrar. Los sacerdotes serán siempre hombres falibles y capaces de errar, pero eso no les quita que sigan siendo los ungidos del Señor, consagrados para predicar el Evangelio, apacentar a los fieles y para celebrar el culto divino, para salvar a las ovejas perdidas, que están perdidas y que muchas veces no tenemos manera de encontrarlas, manera de rescatarlas, pero por ese ministerio del orden sacerdotal como reflejo de Jesucristo podrán rescatar a las ovejas perdidas. Sin el sacerdocio el Evangelio no sería predicado, la iglesia no tendría eucaristía y el pecador no tendría el consuelo inefable de oír decir en nombre de Cristo, ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Los esposos no tendrían quien les bendijese en el nombre de Dios y los moribundos carecerían de los últimos auxilios. La humanidad estaría inmersa en la miseria sin tener quien se dispusiese a elevarla para conducirla a Dios e implorar a Dios en su nombre y para su bien. Jesús, único mediador entre Dios y los hombres, ha instituido el sacerdocio ministerial precisamente para que se perpetúe en el mundo de modo visible su obra de mediación, de salvación y de santificación. El sacerdote acompaña al hombre en todas las etapas de su vida, busca a esas ovejas perdidas en tiempo y a destiempo, acoge al recién nacido en la pila bautismal, le administra los sacramentos, lo inicia en la comprensión de las cosas de Dios, le indica el camino del bien, bendice sus ideales, sostiene sus pasos y lo conforta en la agonía. Es una obra con frecuencia escondida, muchas veces tenida en poco, nunca suficientemente apreciada y sin embargo preciosa e indispensable. El deber de la gratitud por el don del sacerdocio se impone a todo cristiano, ante todo a Jesús, que lo ha instituido, pero luego también a los que cumplen sus sublimes ministerios. Este reconocimiento ha de expresarse no sólo con el respeto reverente y con la docilidad filial al ministerio de Dios, sino también con la oración y la actividad asiduas en favor del sacerdocio. Jesús mismo lo ha recomendado. Rogad, pues, al dueño de la mies, que envíe obreros a su mies. Y esto lo digo porque cada vez que oigo cómo Jesús rescata a las ovejas, o sea, deja a las 99 y se va por una, y muestra la alegría que hay de rescatar a una oveja perdida, como con una fiesta, con una gran celebración, porque ha recobrado a esta oveja perdida. Esto me hace pensar siempre en el sacerdocio y en la necesidad que tenemos todos de ayudar, de orar por los sacerdotes, de sacrificarnos por ellos y de saber que ellos representan a Cristo en la tierra a pesar de sus defectos y miserias. Esas no las tomemos en cuenta. Pidamos por ellos y no los juzguemos. Si bien nuestra obligación es cuidar de ellos, porque a veces no cuidamos de ellos suficientemente, no los ayudamos suficientemente, no oramos por ellos suficientemente y los dejamos a sus propias fuerzas. Recordemos que son seres humanos igual que nosotros, con defectos, pero también con muchas cualidades y la mayor de ellos la disponibilidad para ser sacerdotes y responder al llamado divino. Pero esto lo hace Jesús porque Jesús es un mendigo del amor. La criatura está hecha solo de amor y por eso Jesús le dice a la sierva de Dios, Luisa Picarreta, yo soy amor e hice a las criaturas todo amor. Los nervios, los huesos, las carnes son tejidos de amor y después de haberlas tejido de amor, hice correr en todas sus partículas como cubriéndolas con un vestido, la sangre, para darles vida de amor. Así que la criatura no es otra cosa que un complejo de amor y no se mueve por ninguna otra cosa sino solo por amor. A lo más puede haber diversidad de amores, pero siempre por amor se mueve. Puede haber amor divino, amor de sí misma, amor de criaturas, amor perverso, pero siempre amor. No puede ser de otra manera porque su vida es amor, creada por el amor eterno, por lo tanto llevada por una fuerza irresistible al amor. Así que la criatura, aún en el mal, en el pecado, en el fondo debe tener un amor que lo empuja a hacer ese mal. Ay, hija mía, ¿cuál no será mi dolor al ver en las criaturas la propiedad de mi amor que he puesto en ellas? Profanado, contaminado, de otro uso, yo para custodiar este amor, salido de mí y dado a las criaturas, me estoy en torno a ellas como un pobre mendigo y conforme la criatura se mueve, late, respira, obra, habla, camina. Le voy mendigando todo y le pido, le suplico y le ruego que me dé todo a mí diciéndole, hija, hijo, no te pido sino lo que te he dado, es por tu bien, no me robes lo que es mío, el respiro es mío, respira todo solo para mí, el latido, el movimiento son míos, late y muévete solo por mí, y así de todo lo demás. Pero con sumo dolor soy obligado a ver que el latido toma un camino, el respiro otro camino, y yo, el pobre mendigo, me quedo en ayunas, mientras que el amor de sí misma, de las criaturas, de las mismas pasiones, quedan saciados. ¿Puede haber injusticia mayor que esta, hija mía? Quiero desahogar contigo mi amor y mi dolor, pues solo quien me ama me puede compadecer. ¿Cuánto nos ha amado Jesús que es capaz de dejarlo todo? Porque al hablar de que dejó las 99 ovejas, iba por la que se perdió, pues es una figura de lo que él es capaz de hacer. Dejó el cielo para poder recuperarnos, dejó su felicidad que estaba en el cielo para poder recuperarnos, dejó su condición de Dios Todopoderoso y se sometió a la condición humana en todo menos en el pecado para poder rescatarnos. Hizo todo lo que estuvo de su parte, dejando hasta la última gota de sangre para recuperarnos. Que esta Navidad esté llena de la gratitud que debemos tener a Jesús, quien en cada partícula puso su amor, en cada partícula en nosotros se puso el mismo, para que siendo nosotros el mismo podamos compartir la misma vida, la vida eterna, la vida de su Padre, la vida del hombre Dios, la vida de toda la iglesia, la vida perfecta en la santidad divina. Muchas gracias. Gracias. Gracias.